Yo puse el esfuerzo y ella la destana Yo el hondo silencio y ella la palabra Yo siento y camino, ella la distancia Yo puse los ojos y ella la mirada Quise entre mis manos, prenderé el agua Y sobre la arena levanté mi casa Me quedé sin manos, me quedé sin casa Fue raíz oscura y ella trompo y rama Para que la cuenta del amor sumara Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma Era toda viento, yo toda montaña Yo pura resina Ella pura resina Una noche oscura Se puso de mi casa Cegaron mis ojos para no mirarla Para no seguir, cerré las ventanas Que la uso de las puertas Para no llamarla Puse rosas negras sobre nuestra cama Sobre su memoria puse rosas blancas Y abajo difusa de la madrugada Me quité la vida Me quité la vida Para no matarla Para no matarla Nunca puso nada 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 Listo recuerdo Listo recuerdo que me dispara en su voz Jorge Falcón Gracias, buenas gracias Gracias